Frente a la clínica en Japio, dos hombres motorizados obstaculizaron el paso. El señor Oveimar, esquivando, continuó hasta Santander de Tlichao, pero los dos hombres lo persiguieron haciéndole disparos con arma de fuego en varias ocasiones. Afortunadamente salió ineso y logró llegar hasta la sede de los cabildos indígenas del norte del Salta, donde pudo resguardarse. Escuchemos las declaraciones de José Oveimar Pelorio Músico, coordinador de la Guardia Indígena. Las seis y media arrancó el regalo de la Guardia Indígena de Tlichao hacia el municipio de Santander de Tlichao. En el sector del crucero de Guaxiné, en ese día ante Carlos de Santander de Tlichao, fue abordado por unos hombres en una motocicleta de altos cilindrajes, donde me hicieron el tema del pare, la señalización del pare, pues a veces a las altas horas de la noche no le hice caso al llamado y seguí en mi motocicleta. A otros 50 metros más adelante nuevamente me abordan y me hacen el siguiente pare. Tampoco atiendo el llamado y aceleré mi moto y pensé con preocupación y empecé a llamar al resto de mis compañeros por los radios de comunicación. El atentado de hoy demuestra la negligencia de la Unidad Nacional de Protección, UMP, que pone en riesgo de muerte a líderes comunitarios. Oveimar menciona que los carros que les asignan están en malas condiciones. Este conocimiento que yo cuento con un esquema de seguridad desde el año 2020 en adelante, pero que en su escenario es la Unidad Nacional de Protección, asigna un esquema con un vehículo y dos personas que acompañan, pero las rentadoras que en ese momento entregan los vehículos no están con condiciones aptas para el terreno, y según los vehículos no están en condiciones de buen estado, la mayor parte se varan y pues no están solicitudes, en derechos de petición ante la Unidad Nacional de Protección, pero la...